Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Y a ser libre y a ser feliz Que hará lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Sé un extraño Y el dolor de que vos sí Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y ya sabes cuánto dueles Duele 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 Me duele Como duele 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 Gracias.